En una noche de Navidad, por una fría Londres, un ángel decidió regalarle Jack a un niño pobre. Forjaron una gran amistad, juguete y un mono, pero cometió un error, Jack fue encerrado. Jack fue encerrado, años tarde todo cambió, el niño ya ha crecido, se transformó en un monstruo feroz, Jack fue testigo. Y aquel payaso siempre feliz, vio muerte y sonrisas, su color se tornó gris, Jack no entendía. Fue un impulso y el corazón del niño no latía, fue su juguete quien lo mató, Jack no entendía. Jack no entendía, Jack no entendía, Jack no entendía. Y ahora cuentan por la ciudad, que hay sangre por las calles, murmullan bajo el nombre de Jack. Por todo Londres, aquel payaso malentendió, el juego y la muerte, si vacas solo sin atención, Jack aparece. Jack aparece. Recuerda que alguien te advirtió, cuando abras un presente, si alguna vez oyes la canción, Jack aparece. ¡Ve! 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 Gracias por ver el video.